Yo sinceramente no lo oí venir y compa y yo estábamos dando la espalda y par, se pasó alguien en una moto y nos quitó la cámara. Lo robaron, no, nos violaron. La gente cree que el fitness son músculos y mucho pollo con brócoli, pero esto es falso. El fitness es pasión, el fitness es disciplina, es paciencia, es perseverancia. El fitness es comer rico, es tener grandes amigos, es tener salud, es tener prosperidad, es vivir de lo que te gusta. El fitness, entre otras cosas, es acostarte feliz y levantarte aún más feliz el otro día. Yo, Farid Nafat, les quiero mostrar que el fitness no es solo pollo, no, también tiene huevos. ¡Estoy huevos! Acompáñenme para que se den cuenta que el fitness, el fitness es una chimba. ¿Qué dice ahí? Juiciosa. Bogotá, parce, el motivo principal del viaje a Bogotá era felicitar a Jay. Llevo más o menos como casi un año en ingeniería corporal, la verdad me han ayudado a crecer mucho. Yo creo que fueron los artistas de poner mi carrera en el tope en el que está ahorita. Entonces se le pusieron unas metas difíciles de cumplir. Mes uno las cumple, mes dos las cumple, mes tres las cumple. Lleva seis meses trabajando con nosotros, Jay, a nivel de ingeniería corporal. Cuatro, cinco y seis no solo las cumple, sino que las dobla. Jay era un entrenador con talento, pero que necesitaba despertar. Alabado sea, Jay. Dijimos con Ángelo, que es el gerente de ingeniería corporal, parce, toca hacerle algo a Jay. Además, teníamos un motivo, un motivo adicional para reforzar. Y es que no solo estaba cumpliendo, bueno, había superado todas las expectativas, sino que estaba de aniversario de su team, del team Jay Trainer. Ya llevo varios fines de semana viajando, es algo normal, hace parte de mi rutina. Uy, bueno, no. Esto sí, esto sí toca contarlo. A pesar de que yo madrugo, no me gusta levantarme cuando aún está de noche. ¿Qué fue ahí? Son las... ¿Qué chingas está ahora para viajar? Venga, yo quería grabar eso. Súper oportuno. Está todavía de noche. ¿Qué pasa a esta hora con usted? Usted nos ha dicho esto muchas veces. Yo no estoy motivado. No hay nada más desmotivante que levantarse de noche a oscuro. A mí me parece a las 6 de la mañana la mejor hora. Este viaje empezó un poco con el pie derecho, porque me hicieron levantar como a las 3 de la mañana para tener un día súper pesado de grabación. Los días de grabación son muy pesados. La gente tal vez no ve eso porque solo ve como el resultado final. Pero imagínese levantarse como a las 3 para llegar al aeropuerto como a las 4 para poder meter maletas, porque la maleta era grande, entonces no viajaba con equipaje de cabina, sino íbamos con maleta en bodega. Entonces toca llegar antes a la sala y todo eso. Entonces uno como desde las 3 de la mañana levantado para tener un día pesadísimo. Un día que va a terminar en la noche. En el transcurso del viaje yo sigo trabajando, o sea, yo sigo respondiendo. Está Fit Mafia, está Ingeniería Corporal, está ProScience, está Departamento de Producción. Todo el mundo necesita respuestas de este pechito. ¿Listos para salir a Bogotá? Estoy tratando de sincronizar un puto calendario desde hace como 3 días y no he podido. Me estoy haciendo viejo. Si usted ya no puede con alguna aplicación de su celular, se está poniendo viejo. Vamos para Bogotá. ¿Se queda en aerolíneas? Sí. Cosas de las aerolíneas. Parce, cuando usted está de afán, relájese un poquito, porque algo va a pasar. Ley de Morphe. Se nos quedó la maleta, no llegó en el vuelo que llegamos nosotros, sino la maleta llegó en el vuelo siguiente. Manos en el vuelo. No, man. ¿Es un vuelo? Mira, te lo abierto, obvio. ¿Por qué no? Mire. ¿Qué onda, bro? Vale, para atrás, a ver, mira si es la cara. Una hora, y mire. Y supuestamente yo tengo prioridad. Supuestamente. Nos tocó esperar la maleta, pero adicionalmente, parce, nos la tenían montado, yo no sé por qué, se los voy a decir de verdad, verdad, Johncito se bajó dos veces el tapabocas, dos veces, pero marica, sí, de que se lo bajaba como, no sé, es instinto, pero toda la fila, o sea, éramos todos seguidos, entonces Johncito hizo como que, no, parce, sí, tenemos que bla, 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 dijo cualquier cosa, pum, llamaba la atención, por, o sea, por el sistema de sonido del avión, por favor, el pasajero ubicado en la silla tal, ponerse bien el tapabocas, entonces Johncito, yo, marica, póngase bien el tapabocas, Johncito vuelve y se lo pone, marica, pasó un rato, y bueno, ya, yo entiendo, yo entiendo a John, nosotros tenemos gafas, y entonces a veces, anteojos, fórmula, pues, medicada, entonces a veces, a usted se le empaña el lente, marica, Johncito hizo esto, apenas estaba haciendo esto, otra vez, segundo llamado, vamos a tomar acciones correctivas cuando estemos en tierra, marica, todos nos quedamos como, ¿qué?, aterrizó el vuelo, y nos escuchábamos porque estábamos muy cerca de la, de la azafata, del auxiliar de vuelo, que, por favor, se requiere en, en tal puesto, tal aeronave, eh, acompañamiento de la policía, porque un caso de, de desorden, o de, eh, y respeto a la ley, a la autoridad, y nosotros, marica, será por lo de nosotros, dicho y hecho, parce, eh, nos bajaron con policía, por Johncito, les pedimos disculpas, les dimos que no era un acto de rebeldía, no era así como que ella nos dijera, póngaselo, y nosotros, como uno suele ver esos videos virales en internet, o que la gente le tose en la cara a la otra, nada que ver, parce. Papi, ¿qué pasó?, ¿le están revisando por allá atrás, o qué?, no, yo no sé, pues, en el avión me quité el tapabocas, así, pues hice así, pero un momentico, porque estaba ahogado, porque tengo como gripa, y nada, y cuando me bajé la policía me estaba esperando, y me acompañaron, pero pues nada, solo me regañaron, que eso no se puede, ya no se puede mover el tapabocas, ni siquiera, ni siquiera, ni las dos, está bien. ¿Pero qué?, ¿lo revisaron analmente o no? Me lo, me lo reservo. Pero listo, ahí, ahí paró todo, y empezamos a camellar. Vea, esto es un restaurante muy sencillo, es una cadena de hecho, y a mí me encanta, es súper económico, y a mí me encanta, porque no lo tengo en mi ciudad, acá estamos comiendo algo de carbohidratos, grasa, proteína, y es muy rico. No, parce, ahí sí fue que nos todos nos pusimos así como tristes, como si, no, eso era como si no hubieran violado, lo robaron, no, nos violaron. Parce, vea, teníamos desde las 3 de la mañana material, aeropuertos, entrevistas de allí en el aeropuerto, contamos cosas chéveres, además, como esto es tan espontáneo, esto es una vez, esto no tiene libreto, esto se vive una vez, y eso era lo que queríamos mostrar. Claro, llegamos, tuve un entrenamiento con Camilo Porras, presentador de fitness de semana de RCN, que me ha ayudado mucho, no habíamos podido entrenar porque siempre nos veíamos para trabajar, entonces yo le dije, papi, esta era la oportunidad, se me fue el entrenamiento con Camilo, se fue en la memoria. Se fue el almuerzo, habíamos ido a comer. ¿Se picó? Sí, sí, se picó. El compa es lo más dragón que hay en este equipo, parce. Y pidió lo mismo que nosotros, y vea. Pero no están picantes, la verdad es que no están picantes. Para ellos no, ellos ya están acostumbrados al picante, para mí sí lo está, bastante picante. De hecho, estoy uff. Estoy uff. En cambio, aquí el patrón. Estoy caliente. No, yo sí soy bueno para el picante. Y acabo de pedir otro. Sí. Hoy cambiaron de puesto el compa y parís. Requerimiento calórico, no llegaba él. Más allá de lo que comamos, es lo que charlamos. Es chévere, marica. Y eso lo quiere mostrar uno dentro de la serie, dentro del capítulo. Posteriormente, ahí fue donde pasó el percance. Íbamos a tomar fotos en un sitio muy emblemático, muy chévere. No solo a nivel fotográfico, sino con historia, porque es por donde empezó Bogotá. Y eso era lo que queríamos mostrar. Y ahí fue, ¿qué pasó, compa? Y eso es seguro, seguro, porque mucha gente toma fotos por ahí. Y no, nos tocó a nosotros. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos por una peatonal y estábamos tomando algunas fotos. De pronto vamos a buscar si dentro del material, no sé, de celular o de algo. Encontramos que ya estábamos allá en la ocasión. Habíamos ido a tomar fotos y todo eso. Y entonces el compa estaba tomando las primeras fotos. Llevábamos cinco minutos, no llevábamos más tiempo. Y entonces yo le dije, uy, listo, compa, chévere, ¿cómo están quedando? Muéstremelas. Y entonces la típica, el compa acá y yo acá. Y entonces él muestra así la cámara y estábamos viendo así. Cuando yo veo que la cámara se desaparece, no se escuchó nada, no se vio nada. Y yo, uy, marica, se le cayó. Y la cámara, cuando miro, parece un man en una moto. Allá. Sí, por eso yo les decía lo de la correa, porque esa no se lo juro. Pari, eche el cuento, parce. Parce, estábamos tomando unas fotos acá y de la nada estábamos, o sea, estábamos revisando el material. Y parce, yo sinceramente no lo vi venir. Y compa y yo estábamos dando la espalda y parce, pasó alguien en una moto y nos quitó la cámara. Nos quitó una Sony, con el material del día, ¿cierto? Sí. Marica, con el material del día. No sé qué duele más, ¿y el material o la Sony? No, pues las dos cosas. Sí. La cámara está asegurada, la cámara no duele. La cámara no duele, es el material, la cámara está asegurada. Todos los equipos de nosotros están asegurados, pero el material desde Armenia. Marica, el mani tenía la moto prendida. Él la dejó rodar y después de que la dejó rodar, cuando cogió la cámara, que estábamos despistados, ahí fue que ¡vum! Sonó y arrancó, marica. Eso pasa en cuestión de segundos. Marica, nosotros éramos cuatro o cinco personas, había mucha gente. Parce, una patada, uno lo alcanza a tumbar o algo. No, no alcanzamos. O sea, no fue un robo con algún arma ni nada de eso, sino que fue lo que llaman acá, un raponazo, que ¡pum! Cogen y dicen, ¡ay, marica! Y ya usted, llorela. Hoy nos robaron la cámara, como ya les contamos, pero como el show debe continuar y el fitness es una chamba, así nos pasen estas cosas. Ahí estamos. Nos pusieron a estrenar cámara. ¡Sale! 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 Bueno, parce, estamos alistándonos, pero sabemos todos, pero el compa no. El compa, dentro de como una especie de reunión que hacemos en el equipo para fortalecer el equipo, siempre nos hemos preguntado a nosotros mismos sobre cuáles son nuestros miedos y uno de los miedos que había manifestado el compa era que le tenía pavor a saltar en bungee, en bungee jumping. Entonces, pues aprovechamos que estamos en Bogotá, vinimos a otra cosa, pero tenemos un espacio libre, un pequeño espacio libre y nos vamos a llevar al compa, él no lo sabe aún y simplemente le vamos a decir, parce, ya listo, acá lo trajimos, salte, vence ese miedo. No sabemos si lo logre o no lo logre, pero al menos encarar el miedo es un gran principio. A ver, que vamos a poner un pari. Yo sé que sí. ¿Nos tiramos o no nos tiramos? ¡Tiremonos! Mille, esta venida fue por el compa. Él vino a superar sus miedos y a infundirme a mí un nuevo miedo. ¡Hue puta! ¿Alejos iba con todas? Sí, sacs. Bueno, darse alejo ni la salda en sana. ¿Parse bien o qué? ¿Cómo va? No, ni el ascensor la pensamos. Arriba, arriba, es que uno la piensa. No se ve tu muñeco, pero si no se ve tu de este, ¿eh? Se le echaron mal, vean. Bueno, muchachos, vamos a leer este documento, lo leen todo y ya procedemos a firmarlo, ¿listo? Uno que lo lea en alta voz. No se recuente y pasa, no se recuente. Este documento reconozco que el bungee jumping y actividades relacionadas involucran riesgos inherentes que pueden resultar en lesiones graves o la muerte. Por tanto, soy consciente que la práctica del bungee jumping y sus actividades relacionadas son potencialmente peligrosas. Sé que usando el sistema de equipo y personal de la empresa bungee extremo Colombia, de cualquier manera soy responsable de mí mismo y asumo todos los riesgos y acepto completa y totalmente mi responsabilidad por cualquier daño o lesión de cualquier tipo, incluyendo muerte. Síguelo penalmente, formar alguna por ninguna lesión, muerte, perjuicio o daños a mi persona, a mi familia, listo. ¿En serio? Vea, si usted sube y se arrepiente no se devuelve el dinero. Básicamente esto lo mata uno como ocho veces. Sí. Nomás el texto, el texto. dice tantas veces la palabra muerte que ya no estoy contento el negocio es que la gente diga no ya no vamos a firmar por favor llenan todos los espacios en blanco no compa metase a la cédula entre las nalgas para reconocerla yo lo compa yo se lo veía muy seguro nunca bueno aquí va el compa yo le tengo una fe la hijueputa al compa yo prefiero poner plata para la apuesta que subirme allá está el compa mire para ser ese puntico que se ve allá es el compa parito ya le tiene fe al compa y lo está grabando que está lejito y aquí está yo es muy duro es muy duro un héroe caído yo realmente le tenía fe al compa romper sus miedos tal vez por eso no somos dueños del mundo una cosa es estar aquí abajo y otra cosa es estar allá arriba ayo y y y y y y y y No solo eso, se está cumpliendo un año. ¿La estamos rompiendo? La estamos rompiendo. Uno, dos, tres. Invitamos a las personas a arrancar el día con el pie derecho. Qué mejor forma de hacerlo que haciendo algo de deporte. Entonces es algo emblemático de acá, subir desde muy temprano a Monferrate. Gracias. 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 Gracias.